Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Bueno, hoy os traigo la reseña de uno de los últimos lanzamientos de Zara Estamos hablando de las dos últimas Vibran Leather que han sacado Ya sabéis que teníamos reseñada esta La Mood y faltaba esta La Wood Esta fragancia aquí además tiene el morbo Tiene el morbo porque había otra fragancia dentro de las Vibran Leather Que es la Vibran Wood No Vibran Leather Wood, sino Vibran Wood La gente me ha preguntado, oye Carlos, ¿son iguales? ¿son diferentes? Vamos al vídeo Vale, os enseño la caja que es idéntica que la otra Lo único que cambia pues evidentemente son las notas olfativas Tenemos precio de 19,95€, formato de 100ml o de parfum Os dejo las notas olfativas que vamos a tener pimienta negra Vamos a tener Orris y vamos a tener Abatonka Y la botellita pues uno de los clásicos de Zara que está muy bien Además con tapón imantado que ya sabéis que me encanta, me encanta Color de líquido pues lo vais a tener un poco más amarillento Esta sería La Mood, esta sería La Wood Y vais a ver pues que cambian los colores Venga, voy a atomizar aquí Ay, 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 ay No tengo el café, lo tengo ahí abajo Me lo voy a cambiar, me lo voy a cambiar Que después si no siempre me lo he hecho Y vamos a atomizar aquí, venga Dos ¡Guau! ¡Qué bien huele! ¡Qué bien huele! ¡Qué bien huele! Es que Zara tiene las manos rotas Tiene las manos rotas con las Vibran Leather La verdad es que a mí me encantan No sé por qué, oye, pues a lo mejor hay otro tipo de líneas que bueno, en algunas pueden estar bien y pueden estar mal Pero estamos hablando de que llevan más o menos como 15 o 17 o yo que sé cuántos flanques de Vibran Leather llevan Y ostras, todas están súper bien, todas Hay alguna que a lo mejor se queda un poco más flojilla Pero estamos hablando de nada Casi todas, casi todas, casi todas están muy bien Fijaos, en la página web Tiene un poco más de información Y nos dice que es una francia provocativa hechizante Con una estela texturizada llena de sensualidad Una mezcla de flor de azahar y lirio Se envuelve con una cálida base de haba tonka Y acordes de azúcar negro Que evocan una fuerte masculinidad Bueno, lo de la masculinidad, ahí ya Ya sabéis que yo soy muy fan de las francias clásicas Eso es a mí lo que me evoca la masculinidad Entonces, esto de aquí Yo para mí, es una francia que la puede llevar cualquiera Es una francia completamente unisex A ver, es curioso Es curioso porque cuando hueles Al menos el perfume La primera vez que lo hueles Al menos lo que me pasa a mí Yo voy a percibir una francia cítrica Es verdad que cuando miras lo que serían Pues las notas olfativas en la caja Y después luego las ves en la parte de lo que pone Que te lo complementa en la página web Sí que es verdad que tiene esta parte como más fresca De flor de azahar O vamos a tener un cítrico Es una francia cítrica Y es curioso porque no enumera O sea, no te dicen en la caja que lleva algo de cítrico Pone pimienta negra Más o menos te haces la idea de una francia muy cálida Y para mí es una francia muy fresca Es muy fresca Tiene y además huele súper bien Huele súper bien Tiene esta apertura, ya os digo Que es una sensación como una francia cítrica Vais a encontrar el iris Porque mucha gente también ya va directamente A la que ve orris, ve iris Os vais directos Y sí que lo vais a encontrar Pero es una sensación de acompañamiento No va a ser la base de la francia Ni mucho menos Pero vais a tener esta sensación De que sí Que es una francia cítrica Con un toquecito de iris Y después luego el dulcito de la batonca En este caso azúcar negro ponen Es base dulce Es un cítrico dulce Un cítrico dulce con un punto No voy a decir que sería un atalcado Como por ejemplo Ahora vamos a entrar con la otra No es un atalcado Pero sí que da una sensación De que llevas esta parte como más cremosita Si nos vamos a esta de aquí A la Vibram Wood Va a ser una fragancia diferente Son diferentes Si tenéis esta fragancia aquí No tiene nada que ver Con este nuevo lanzamiento Son fragancias diferentes Esta de aquí La verdad es que yo Al principio cuando la probé Era un tipo de perfume Que a lo mejor no me acababa de enganchar Bueno, son aquellas cosas Que a lo mejor te esperas otra historia Y después luego te encuentras Algo completamente diferente Esta de aquí me la voy a atomizar Para recordar un poquito Cambio el café de helado Cambio el café de helado Que siempre pasa lo que pasa Y me la atomizo Y ahora os comparo un poquito Aromas y por donde van las fragancias Dos Vale, en la antigua Vibram Wood Teníamos cardamomo, bergamota, brótano, raíz de lirio, mirra, incienso, té, gamuza, cedro y almizcle blanco A ver Esta de aquí Era una sensación extraña Porque a mí me gusta Me gusta en el momento cuando hice la reseña Y sigo, sigo pensándolo Vais a tener una nota un pelín sintética Sería Y tampoco es sintética del todo Pero queda como muy prominente Esa parte de iris Como si fuese Iris y gamuza Una combinación Que el iris me recuerda un poco a lo que era la infusión de Prada Infusión de iris de Prada Sería ¿Dónde está? La he perdido Esta de aquí Esta de aquí Recuerda Recuerda A esta otra Que es la Nuit de L'Homme de Isaloran Va en esa línea ¿Son iguales? No Pero sí que es verdad que cuando hueles esta Enseguida se ha solido Pues si conoces esta La Nuit de L'Homme Os puede recordar Os puede llevar para allá ¿No? Con la parte esta de cardamomo Esta parte también como muy Muy particular que tiene Perdón Muy particular que tiene esta fragancia Lo podemos notar aquí Pero con diferencias Son fragancias diferentes No tienen nada que ver con esto Con la Vibrant Con la Vibrant Leatherwood Son fragancias que se van para otro sitio Oléis una Y oléis la otra Son completamente diferentes Yo Si son este tipo de perfumes Que la gente dice Oye ¿Te puede recordar algo? Sí Me puede recordar un montón de cosas Así como la Vibrant Mood Era un perfume que Vais a tener una sensación diferente O al menos Sí que os puede recordar a algo Pero me quedé cuando hice la reseña Con fragancias más de Zara Que tenían este punto así como diferente Y tenía un puntito así como Ya viste la reseña Me recordaba en algún punto No son ni muchísimo menos iguales Pero a ese toquecito Que le da la de Ultramald De Saint Paul Gaultier En esta nos vamos a encontrar Una referencia pues a Yo que sé A un montón de fragancias Que tienen esta parte cítrica Vais a tener algo de iris Y luego vais a tener La parte esta de Abatonka Hay una cosa que no entiendo O al menos Yo al menos No la relaciono Yo el tema de maderas Aquí no encuentro nada Yo para mí No es una fragancia Que entraría dentro De lo que son las fragancias Amaderadas No La pondría Ya os digo Y lo cumple bastante bien Esta parte cítrica Esta parte un poquito De iris Y después luego Esta parte como más dulce Yo para mí No entra para nada En fragancia amaderada No sé Aquí la Yo con el tema del El tema del nombre Yo para mí No Vale Otra cosa a tener en cuenta Es que así como por ejemplo En la En la Vibrant Leather Mood Esta de aquí Cuando la oléis Os va a recordar La primera salida Es una Vibrant Leather Que después luego Va a ir combinando Con otros aromas Y la va llevando Jerome Pined Pues las lleva Para otro sitio Pero sigue teniendo La base de Vibrant Leather Y además es muy 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 reconocible Aquí en esta No Aquí no vais a tener Esa sensación Cuando os atomicéis La fragancia De decir Ah mira Es una Vibrant Leather Que la han llevado Hacia A No Esto no Esto es una sensación De una fragancia Pues que yo no la relacionaría Con Vibrant Leather Ni mucho menos No Es una sensación De perfume nuevo Digamos Pero que No sé Al igual que esta Al igual que la Vibrant Wood La antigua No reconoces El aroma de Vibrant Leather Como base ¿Eso es bueno o es malo? Pues ahí depende Oye si os gustan Las Vibrant Leather Pues vais a Cada vez que Encontráis alguna joyita De estas Esta es muy buena La Mood es muy buena Cuando encontráis una joyita De estas Pues vais a tener Esa variación Ese toque De Vibrant Leather Que nos gusta tanto A los que somos muy fans Y que después Luego pues nos lleva Hacia otro sitio Que para mi es fantástico En este caso Pues podía ser Pues podía No pertenecer A la línea De las Vibrant Leather Pero Porque no tiene esta base Pero si que es verdad Que hay algunas Dentro de lo que sería La línea de Zara De las Vibrant Leather De los flankers Que tampoco Te coge esa Bueno Ha sido como una especie De una La Lanto Con la base De Vibrant Leather Y la otra Pues Francia Diferente Esta va a gustar Mucho Esta va a gustar Mucho Así como la otra También tiene un punto Particular Porque es fuerte Es potente Que da una sensación De aquellas De wow Poderío Dentro de la Francia Esta es más suave Es una Francia Que si nos vamos A las situaciones Para utilizarla Va a ser más versátil Que esta Son versátiles Las dos Pero esta Yo creo que Si ponemos Un montón de gente Y las ponemos A elegir Entre las dos Francias Seguramente Seguramente La gente Elegiría esta Por encima de la otra Es Vamos a decir Que es más fácil Es como más llevable Es más Una sensación De que no es tan retadora Si queréis Me gusta Me gusta Porque esta Francia Por ejemplo La llevé yo ayer Durante todo el día Estuve haciendo pruebas Otro día más También haciendo Pero ayer Era mi Francia única Estuve utilizándola Por la mañana Después luego Utilizarla por la tarde noche Que fui al cine Y es una Francia Que está bien Cuidado con el tema De duración Porque aquí Es una de las Que está más ¿Cómo os lo diría? Un poquito más justita Si me hacéis elegir Entre las dos Evidentemente Esta la supera En potencia Es una Francia Que la vais a llevar Mucho más rato Son de aquellas Que cuando las lleváis Estáis constantemente Con la Francia Esta de aquí Ya lo dije Supera a muchas De las Francias De diseñador Por el precio Vaya Si queréis Una Francia Que os vaya acompañando Durante el tiempo La MUT Si queréis algo Que huela muy bien Que pueda ser Una Francia Firma tranquilamente Pero Vamos a decir Como más suave No como más llevadera Esta de aquí También está muy bien Cuidado que tampoco Estoy diciendo Que sea un Un perfume Que digas Buah Me lo he hecho Y después ya no me dura Nada Es verdad que es un poco Más justita Pero es que también He estado haciendo Comparativas con otro tipo De fragancias Y está más o menos En la línea O sea Son de aquellas Más justitas Sí Ahí lo tengo que decir Que es más justita Mucho más potente La otra El secado De esta fragancia También me ha gustado Lo único que la penaliza Es que como ya queda Bastanta ras de piel Entonces tienes que buscarla Pero sí que Es una fragancia Que va evolucionando Va cambiando Y va quedando Como un aroma Un poco Hasta incluso Cuando la estaba oliendo Ayer pensaba Ostras Hay una sensación Como que incluso Me da como mentolado Alguna sensación Extraña No sé si es como Una especie de Que a lo mejor Aquí Sería donde le encontraría Esa parte como Más relacionada Vamos a decir Más relacionada Con el tema de maderas Porque no sé si era Como una especie Como de musguito Así como Esa sensación que te da Como ese Picantor que te da En la nariz A lo último Pues la tenía con esta Pero ya os digo Bastante más Arras de piel No creo que las El perfume Este como Proyectando tanto Como para que la gente Pues la tenga Como una fragancia Pues de aquellas Que pegue más fuerte Pero sí que Es un aroma De aquellos que está Bien Tienes que reaplicar En esta Sí que tenéis que Reaplicar No está mal Por el aroma Que tiene No está mal Pero ya os digo Que el tema Es justita Es justita A nivel de Duración y proyección Hay otra Vibrant Leather Que también quería sacar Porque había gente Que decía Que si podía parecerse A la Vibrant Leather Metal Esto era Una joya Una joya Y tiene el punto Esta fragancia Aquí Es un Es un cítrico Dulce Porque también Más o menos Si vamos a Lo que son Las sensaciones olfativas Aquí vamos a tener También un cítrico Muy marcado Vamos a tener También la parte Dulce Y también un toquecito Como si fuese También como iris O sea Entiendo Entiendo que la gente Puede decir Bueno pues Carlos Puede ser la metal Y no O sea Si probáis las dos Directamente Vais a encontrar Vais a encontrar Que esta La metal Era como más Gourmán El cítrico Aquí es como Más de pastelito La verdad es que Esta fragancia De aquí estaba Súper súper bien Esta no llega Vamos a decir Que sería como Una versión Un poco más Fresca Para situaros Con las fragancias Esta es un poquito Más fresca Pero no llegaría A la parte Más gourmán Que tiene esta de aquí Esto era Esto era Súper bueno Súper bueno Yo no sé Porque a veces Zara pues Quita muchas De las vibraneras Habían algunas Que estaban súper Súper bien De verdad De aquellas Que estaban súper bien Y esta Queda más fresca Es un cítrico Como más fresco Vamos a decir Que es un poquito Más anaranjado Si queréis Como un poco Más 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 etéreo O sea Algo como Una sensación Como que Se os escapa La fragancia Pero está Está bien También Ya os digo A nivel de aroma Muy bien Las dos Los dos lanzamientos Me han gustado Una por Potencia Porque además Da una sensación Que es bastante potente Y junto con la explosion Yo creo que es de las que Tienes una sensación Que estás teniendo La fragancia Que te va durando Que está muy bien Y esta como aroma Me gusta Me gusta como aroma Y os digo Que la gran mayoría De personas Que prueben estas dos Fragancias Por aroma Se van a ir a esta Pues muy bien Chicos y chicas Reseñadas las dos Y me habéis pedido Que os haga un vídeo Que os traiga un vídeo De todas las Vibrant Leather Ya un vídeo actualizado De todas las Vibrant Leather Podríamos hacer como un repaso Como un remember De todas las Vibrant Leather Puede estar bien Puede estar bien Va a ser un vídeo De aquellos Bastante largo A lo mejor Puedo puntualizar Algunas cosas Así por encima Pero sí Posiblemente Podemos hacer Un vídeo actualizado Pues nada Si las habéis probado Me lo dejáis también En los comentarios Si os duran Si no os duran Que os parecen Los aromas Cuáles os han gustado más Cuáles son las referencias A lo mejor Que vosotros habéis encontrado En las fragancias Y nada Si os ha gustado el vídeo Por favor Suscribiros Para darle apoyo al canal Dadme un like Activad la campanita Para recibir las notificaciones De los vídeos Y nos vemos en la próxima reseña Bueno Para el final Marvel Me habéis pedido Que os trajeses Las fragancias De Bershka El otro día Me pasé por allí Estuve comprando Pues varias Estuve probándolas Cogí unas cuantas Para traeroslas Para que tengáis Pues la referencia Hay algunas Que están muy bien No digo nada No digo nada No quiero hacer Spoiler Pero sí que Si las habéis probado Pues me las dejáis en los comentarios Pues para Bueno Para saber un poco Vuestra opinión Chicos y chicas Que nos vemos en el próximo vídeo Besotes Chao